Que pobreza la mía Sentada en la plaza cualquiera, sentada en la plaza cualquiera Bendigando voluntades, implorando caridades, mejor se va a morir Sentada en la plaza cualquiera, sentada en la plaza cualquiera Bendigando voluntades, implorando caridades, mejor se va a morir Está sintonizando a DJ Jazz, el coleccionista, música de alto nivel De alto nivel, de alto nivel El coleccionista, Aarón Contreras De Iztapalapa, México Música, música, música Otra vez Hermanos y amigos tengo, ni alquí encontrar mis penas Hermanos y amigos tengo, ni alquí encontrar mis penas Mejor se va a morir A mis padres se ha perdido, yo solito me he quedado A mis padres se ha perdido, yo solito me he quedado Mejor será morir El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa, México El coleccionista ¡Me voy!